Muy buenas tardes para todos, sean bienvenidos aquí a la antesala del Senado. Estamos juntos para compartir la presentación oficial del libro titulado Jorge Sapelli, el presidente que nos fue, escrito por el estimado colega Graciano Pascale. Agradecemos la presencia aquí en sala de manera presencial y también quienes nos están siguiendo a través de la transmisión por streaming. Tenemos el honor de contar entre los presentes con muchísimos familiares, correligionarios y amigos de Jorge Sapelli, a quienes agradecemos especialmente su presencia en esta tarde. Y tenemos además una mesa que no necesita presentación, pero que amerita. Nos acompaña aquí la vicepresidente en ejercicio de la República, la doctora Graciela Bianchi, el expresidente de la República, el doctor Julio María Sanguinetti, el ministro de Defensa, el doctor Javier García y el autor del libro, el colega y doctor Graciano Pascale. Jorge Sapelli. Nació en Montevideo el 8 de marzo de 1926. Descendiente de una familia de italianos como tantos de nosotros. Fue empresario y gremialista. Perteneciente al Partido Colorado, fue ministro de Trabajo y Seguridad Social durante el gobierno de Jorge Pachico Areco. En 1971 fue electo vicepresidente de la República, integrando la fórmula junto a Juan María Bordaberri. Los acontecimientos del año 1973 lo encontraron siempre en la defensa de la Constitución de la República y así lo testimonian desde diversas filas políticas. En esta obra de Graciano Pascale vamos a ir mucho más allá, porque nos propone profundizar en la figura de Sapelli, en su contexto histórico y en los motivos por los cuales se mantuvo siempre fiel a la voluntad de las urnas. Damos de esta manera paso a la mesa y, bueno, va a comenzar la dueña de casa, aquí Graciela Bianchi, vicepresidenta. Le damos las gracias principalmente. Usted nos da la bienvenida hoy y le damos la palabra. Bueno, buenas noches, señor presidente. Presidente, señor Ministro, Graciano y todos los amigos, profesores que están acá y la familia del doctor Sapelli. Estos son los eventos a los que queremos venir. Estos son los eventos que con todo placer les decimos bienvenido a la Casa de la Democracia porque además acá están los grandes hacedores de la democracia y de la historia reciente. Y yo dije, no voy a ir a este acto que para mí es un honor, debo agradecer a este país, como me enseñaba mi abuelo italiano que salió de Génova también, un poco después que los familiares de Sapelli, mis abuelos se fueron en 1925 y llegaron acá y mi abuelo siempre me decía defendé el Uruguay con todas tus fuerzas. Porque si yo me hubiera quedado en Italia, si tus otros abuelos se hubieran quedado en Italia, mi abuelo paterno y mis abuelas, tus padres nunca hubieran podido ni siquiera hacer la escuela. Y bueno, de mandato cumplido, estamos haciendo honor a esa aspiración, que no era una aspiración familiar, sino que era una aspiración de gente que tenía sus ideas, que tenía la fuerza del trabajo, los valores de la familia, eran analfabetos, no pudieron ir a la escuela en ninguno de mis cuatro abuelos, pero una de las primeras cosas que hicieron cuando más o menos se ubicaron en el Uruguay fue ir a la escuela nocturna. Así que esos valores ya se traían. Y cuando yo estaba leyendo, con dificultades, porque lo tuve que leer en formato... Yo sé, salió ayer, pero en formato de A4, es la historia de gran parte de los uruguayos, pero sobre todo de los uruguayos de principios, de moral, de ética. Y yo que también fui testigo de esas épocas difíciles por mi edad, lo digo con todo orgullo, yo nací en el año 1953, qué cantidad de cosas no supimos, ni siquiera los que fuimos contemporáneos, o nos las contaron mal, o que quisimos creer cosas que después los que tuvimos la suficiente cabeza abierta para decir si se derrumba el muro en el 89 buscando las libertades porque la verdad está en otro lado. Y cuando aparecen estas obras que nos acercan a la realidad, no solamente a la realidad política, sino a la realidad cotidiana y lo que es la vivencia de las personas que vivimos en distintos lugares, en esos momentos decimos, bueno, más batalla cultural que tenemos que dar los partidos fundacionales, porque sinceramente no lo hicimos por desidia, lo hicimos porque, bueno, teníamos que dedicarnos a distintas cosas y ni que hablar de quienes estamos rodeados, como el presidente Sagnetti, muchas de las personas que están acá, profesores de facultad, pero tenemos que fijarnos como objetivo contar lo que realmente pasó. Y yo que soy profesora de historia y de formación, porque eran los profesores que tenía el Instituto, profesores antiguos de los cuales no reniego, porque no nos adoctrinaban, nos enseñaban a pensar, pero en general casi todos eran de cuño marxista. Y siempre nos enseñaban lo macro, ¿verdad? Con los procesos sociales, los procesos económicos y las pequeñas grandes cosas de todos los días y las pequeñas grandes actitudes de los protagonistas involuntarios, muchas veces, de episodios como es, sin ninguna lugar a dudas, lo que le tocó vivir y de la forma que reaccionó el doctor Jorge Sapelli. Así que, más batalla cultural, tenemos que terminar de rescatar otra vez la educación pública, pero no solamente en la calidad, sino en el adoctrinamiento, enseñar realmente lo que pasó y rendirle los homenajes que merecen quienes, con sus principios, con sus ideas, con su sacrificio, hicieron que el Uruguay hoy goce de la democracia, la democracia que goza, de la República que goza y que tenemos que seguir defendiendo. Yo soy de las que pienso y a veces el presidente me dice que soy medio guerrillera, me dice que soy guerrillera, ¿verdad? Pero nadie mejor que ustedes saben los riesgos que estamos corriendo. Entonces, reivindicar las figuras de personas como nosotros, de personas que tuvieron una familia de origen humilde, que se hicieron a sí mismos. Bueno, ese es el Uruguay que construyeron fundamentalmente los dos partidos fundacionales. Y no lo digo porque yo esté en uno de ellos ahora. Lo descubrí a lo largo del proceso de crecimiento que tuve desde mi adolescencia, que también el presidente se han bien y dice que cuando somos homenales todos somos socialistas, ¿verdad? Bueno, yo rápidamente me di cuenta que estaba equivocada. Así que muchas gracias por haber elegido esta casa. Es un placer. Esta belleza que está por cumplir 100 años y que pocos países en el mundo tienen congresos, tienen palacios legislativos con las características de este. Que recoge también en su construcción la mano de obra de los inmigrantes italianos fundamentalmente, pero de otras nacionalidades que trajeron en cada una de las... Que vemos en cada uno de los detalles de este precioso edificio. Este precioso edificio hay que darle este tipo de vida. La vida de los que queremos que este Uruguay siga siendo lo que es y mejor todavía, pero fundamentalmente una república y una democracia que le dé oportunidades a las personas que tienen ganas de gozar de su libertad y de emprender una historia de vida que en definitiva hace que el país sea lo que es. Muchísimas gracias y para mí es un honor hacer la presentación de bienvenida porque los demás sabrán mucho mejor que yo explicar las bondades del libro que nos regala Graciano. Muchas gracias. Agradecemos a la vicepresidenta de la república por habernos recibido en esta casa y también por sus palabras. El periodista e investigador Graciano Pascale no se ha privado de nada en esta obra, ya tendrán la oportunidad de leerla porque está muy fresquita, salió ayer de la imprenta, Graciano. Bien, muchos la tuvimos que leer en PDF como bueno, si era chiquitito, pero valió la pena. Cuenta nada más y nada menos que con el prólogo de Julio, María Sanguinetti, a quien invitamos precisamente a hacer uso de la palabra en este momento. Presidente. Bueno, estimadas amigas, amigos, familia Sapelli, queridos compañeros de esta hermosa mesa, Graciano, colega periodista, últimamente los periodistas estamos haciendo historia. Alguna vez, algunos historiadores me reprochan y me dicen usted es un político que hace historia. Digo, bueno, si ustedes a veces son historiadores que hacen política, ¿no? Bueno, entonces estamos en la libertad de la opinión. Entonces, en este caso, Graciano hace una reconstrucción, el rescate, de una figura emblemática de la democracia, que nunca más claro que el viejo parágrafo orteguiano, ¿no? Porque el yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Que nunca se recuerda la segunda frase, porque dije, si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y ese es, en realidad, el fenómeno en el cual realmente instalamos una vida que no nació predestinada para estos episodios heroicos. Porque Jorge Sapelli era un hombre de empresa, con vocación de ingeniero, sí, de una familia dedicada a la vez, digamos, a la vida comercial, a la vida empresarial, pero con vocación política. Pues así pasó con su padre, que también fue una figura importante del gremialismo empresarial y también del Estado. Y Jorge fue divino político como resultante de las circunstancias de un país que vivió, en aquellos años, tiempos difíciles, tiempos de turbulencia, tiempos de toda esa América Latina conturbada que después de la Revolución Cubana entró en el proceso de la Guerra Fría y vivimos todo lo que vivimos. Es decir, un mundo en agitación, un mundo en constante dialéctica, entre el espíritu revolucionario y el reformismo de quienes de la democracia seguíamos defendiendo esos valores. Él aparece en la vida pública desde un ángulo muy particular, por un episodio muy particular, que fue la famosa congelación de precios y salarios del año 68. Un acto de intervencionismo estatal que hoy cuesta imaginar, que hoy cuesta imaginar, pero que sin embargo fue curiosamente exitoso, porque nadie pensaba que un congelamiento terminara bien, porque desde Dioclesiano, que es el primero que se recuerda ya en el Bajo Imperio Romano, siempre estos congelamientos terminaban arrastrados por la realidad. Sin embargo, alguien, por ejemplo, tan lejano a las afinidades del gobierno de la época, como Harry Finch, que es un historiador económico británico, reconoce que fue una política exitosa, que no se perdió salario y que se permitió moderar una inflación que crecía. Pero es un acto de intervención tremendo, porque se manejaban todos los precios y todos los salarios. Quien conducía aquello era una figura muy particular, era un mayor contador Ángel Cervetti. Yo fui el ministro de Industrias en esa época, entonces tenía que lidiar con él, porque seguro todos dependían de la fijación de los precios, de todo, pero no es que hoy nos cueste imaginar, de todo. Se hizo emblemático el precio del papel higiénico, que cuando más se restringía más se iban costando. Bueno, pero bueno, en aquellos tiempos, naturalmente, era difícil a mí estar esto. Y ahí aparecen las figuras que con sensatez, con voz autorizada, con racionalidad, manejaron esta situación. En este caso, Jorge desde el ángulo empresarial. Él venía de la Liga de la Construcción, porque por vocación familiar había estado vinculado al tema de la cerámica, de una vieja fábrica, era de Guillos Méndez, venía también de su familia. Él había estudiado ingeniería y no terminó, justamente llamado por las necesidades de ese emprendimiento familiar. Y se dedicó a esa vida y activó mucho. Fue presidente de la Liga de la Construcción. Y ahí es que va a integrar la Comisión de Productiva de Precios e Ingresos como representante empresarial. Y pasa allí a tener un rol muy relevante, muy respetado, porque pasa a ser una voz de conciliación. Era muy difícil aquella administración. Hoy cuesta imaginar. Ese es el gran problema de los historiadores, Graciela. Es muy difícil reconstruir los climas de los tiempos. La trampa del historiador es esa. Que normalmente mira o interpreta, no ya juzga, porque la historia no está para juzgar. Está para relatar, contextualizar y explicar. Después, la historia no está para juzgar. Pero es muy difícil reconstruir esos tiempos. Muy difícil. Como muy difícil reconstruir los tiempos de turbulencia que luego vendrán y que vivimos en estos recintos, en tiempos dramáticos. Y allí entonces se emerge la figura de Jorge como una figura respetada, respetada por el sindicalismo, respetada desde ya por el mundo empresarial, por el mundo político. y en esa comisión de productividad precios e ingresos que era digamos una herramienta de la eventual arbitrariedad en la máxima expresión, había sin embargo estas voces racionales que conducían las cosas al buen puerto al que en definitiva llegó. Eso lo lleva al Ministerio de Trabajo precisamente. Lo lleva porque en ese bien ganado respeto y bien ganado prestigio pasa a ser allí también una figura importante. En tiempos de tormenta estamos hablando época de guerrilla, estamos hablando época de rebelión armada, estamos hablando de un debate que recorría América Latina desde la Habana Tierra del Fuego y que de lo cual no éramos exentos como luego se va viendo cada día de un modo más difícil. Difícil era mantener el equilibrio en aquel tiempo. Sin embargo el Ministerio de Jorge pasa a ser muy emblemático desde ese punto de vista en un lugar al cual llegaban todos con la misma tranquilidad a discutir y a dialogar. viví aquellos tiempos también en algunos momentos del Ministerio de Industria luego desde el Parlamento y siempre encontré del lado empresarial como el lado sindical. Digamos Pepe Delia era una figura casi familiar digamos así en el en el trabajo del Ministerio de Trabajo de la época como lo era también para para nosotros en la medida en que era la expresión la expresión del hilo final del sindicalismo democrático de aquel que no rebasaba los 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 límites naturales de la despreciada garantía formal de la democracia que tanto invocaban las concepciones marxistas hablando de aquella cáscara vacía de las instituciones que luego aprendieron en la pérdida de esas garantías formales lo que significaba ella es decir que la democracia es forma porque la forma jurídica y legal es la sustancia de la democracia entonces ahí emerge él como ministro y como consecuencia luego integra la la fórmula presidencial este que representa al pachequismo en aquel momento ¿por qué esa peli? bueno justamente porque se compensaba a ver que era muy muy de la gradería yo fui ministro con él este representaba muy el mundo rural muy ese mundo conservador tradicional el mundo agropecuario y Jorge representaba lo otro es decir el mundo industrial el mundo del comercio el mundo de la actividad este montevideana de la actividad industrial este y también y también este representaba justamente también a través de su estilo una figura de garantía y eso fue y eso fue y así lo vivimos luego en los tiempos de tormenta que nos tocó vivir como todos sabemos aquellos días de camástico de febrero 7, 8 de febrero son fueron fundamentales es el inicio del golpe de estado si entendemos por golpe de estado la subordinación del poder civil al militar en febrero del 73 marca marca ese momento y es un momento de confusión es un momento de confusión política confusión política de mucha gente particularmente movimientos de izquierda que creyeron ver el avance militar la posibilidad de un movimiento de lo que entonces se llamaba peruanismo es decir unos gobiernos autoritarios militares de la llamada entonación nacional y popular que llevaban adelante algunas reformas agrarias por ejemplo que lucían como una expresión progresista y eso engañó a mucha gente los comunicados cuatro y siete famosos fueron aplaudidos y esto no es una opinión simplemente están los hechos están los documentos felizmente están los diarios este que señalan lo que hizo y dijo cada uno o sea que no allí sí que no hay lugar a interpretaciones fueron todas muy claras fueron todas muy claras quienes vieron allí desde la izquierda una posibilidad de un gobierno y quienes desde los lugares de la vocación democrática defendíamos esa institucionalidad y el hilo que cada día se iba acostando más en la medida en que la expresión militar había ido creciendo entendamos no no era tampoco esto un un clavel del aire no era algo que salía de la nada la irrupción militar venía produciéndose ya desde tiempo atrás la irrupción militar a lo largo de todo el año 72 había sido enorme la prisión de Jorge en octubre hizo que saliéramos los ministros de la 15 de la época el arquitecto Pinto Rizzo Fortes y yo o sea que habíamos vivido ya circunstancias muy 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 duras de lo que era ese avance militar progresivo sobre la vida civil muy fuertes muy fuertes de modo que sin embargo hubo gente que prefería engañarse prefería soñar con eso una voz solitaria de la izquierda fue la de Carlos Quijano que dijo cuidado no miren a Perú miren a Argentina donde tantas veces han aparecido movimientos redentores de este tipo que han terminado en la dictadura que siempre terminaron y así nos llegan aquellos días de incertidumbre y un gobierno que se había ido debilitando políticamente una presidencia que naturalmente se había ido debilitando porque después de cada choque de estos aparecía el avance militar y como consecuencia natural el correspondiente retroceso retroceso político ahí aparecieron las las actitudes una que sí que hemos recordado junto siempre a la de Jorge Sapelli la del almirante Sorrillo que desde la armada desde la armada reivindica la legitimidad de las instituciones hace el famoso bloqueo de la ciudad vieja le ofrece al presidente un espacio de negociación para poder digamos negociar con la fuerza militar y luego en esos días de tensión finalmente el presidente le ordena levantar el bloqueo y ahí se produce su retiro algo paralelo iba a venir ocurriendo acá porque aparecían también las propuestas políticas y los proyectos políticos algunos políticos democráticos y hechos de buena intención yo no juzgo desde ese punto de vista pero sí que decían no que se vaya a Bordaberri tiramos abajo a Bordaberri que se hace uno decían que se haga una elección lo cual naturalmente era más allá de todo mecanismo constitucional y otros decían bueno no que Sapelli asuma y fueron propuestas que llegaron desde la izquierda desde el centro de diversos lugares y Sapelli dijo siempre lo mismo igual que Sorris yo estoy ahora con la constitución voy a defender siempre al presidente si el presidente mañana renuncia porque es su voluntad asumiré yo la responsabilidad que me toca pero no cuenten conmigo para ningún paso de ningún tipo en la idea de debilitar al presidente constitucional mucha gente confundía lo que era la oposición al gobierno y la oposición al presidente Bordaberri con ese hilo de institucionalidad que era el que nos ataba era el que nos ataba entonces por eso mismo nosotros cuando digo nosotros hablo de digamos desde el vallismo estuvimos también en la clase del gobierno esos días apoyando la institucionalidad que debía apoyarse y ahí es donde emerge justamente esta figura ahí es donde adquiere el relieve épico porque eran tiempos épicos la democracia es muy artesanal la democracia se construye día a día en pequeños episodios que se lo hacen las buenas o las malas políticas las buenas o malas administraciones con ideas inspiradoras sí pero en ese trabajo diario que está bien lejos del heroísmo de los momentos épicos como esto en que la vida o la muerte la dictadura la libertad una opresión y ahí entonces es donde aparece la figura de esa peli rotundamente definida en esa cuestión el episodio termina como todos sabemos y ahí nos sobrevivimos hasta junio él siguió en esa misma posición y cuando vio el desvío digamos de Bordaberria hacia la posibilidad del golpe le hizo saber y le hizo sentir su opinión es más el día antes él preside la sesión Lalo Paz porque Jorge fue a la casa obvia no hablar con Bordaberria a pedirle por favor que no firmara por eso por eso que él preside la sesión que al final estaba sin número también este esto es lo anecdótico del tema preside la sesión a pedido de Jorge para eso y él va a hacer esa infructuosa gestión final que termina en lo que terminó y allí entonces queda estampada esta figura de un republicano esta figura de un ciudadano asambleado esta figura del hombre que frente a la tentación del poder sirve sin embargo a su juramento democrático a su fidelidad a la constitución que todos hemos solemnemente acá prometido respetar y que así lo ha hecho algunas crónicas despistadas siempre hablan de que ahí renunció no, nunca renunció siempre dijo yo soy el vicepresidente de la república y así se seguía presentando en todos los lugares hasta el día en que terminó su mandato en que mandó una nota institucional a la que hace gobierno y otra al partido colorado anunciándonos que a partir de ese día ya no se consideraba vicepresidente de la república y volvía a la vida ciudadana todo esto surge de este libro de un relato a su vez contextualizado es decir hay aquí también una historia una historia desgraciana no estoy de acuerdo con todo lo que dice pero si con la sustancia pero si con la sustancia del relato sería peligroso las unanimidades son siempre peligrosas pero sin embargo si si con la honestidad del relato porque el relato que hay acá es el real fue lo que ocurrió habrá quienes lo puedan interpretar distinto pero vuelvo a decir como dice Hannah Arendt la majestad de los hechos y esta es la majestad de los hechos y la majestad también del recuerdo así de estos recuerdos afirmativos y positivos que más que nunca podemos hacer porque lo penoso lo dramático las claudicaciones las inferioridades humanas yo diría que son las que debemos no olvidar pero si dejar de costado para buscar en cambio las buenas historias las que nos reconfortan con el espíritu y con la calidad de la gente muchas gracias tendremos que hacer una parte 2 con esas diferencias en cuanto a las interpretaciones pero ahora vamos a seguir con esta presentación porque no es la primera vez que cada vez que se hace un homenaje a Jorge Sapelli integran la mesa actores de otras filas políticas y en ese contexto estamos recibiendo aquí al ministro de defensa nacional lo único que me hubiera permitido no aceptar es que me hubieran dicho que iba a hablar después del presidente de Sanguinetti ese es un desafío complicadísimo así que desde la bueno desde el intento y el esfuerzo de poder colaborar en algo voy a asumir que fue hecho con cariño igual el orden de oradores la noche del 27 de junio del 73 me acuerdo como si fuera hoy hay muchos hechos que en el imaginario colectivo muchos decimos que estuvimos aunque mucho menos que lo dicen estuvieron realmente no sé qué habrá psicológicamente es como lo de las torres gemelas todos vimos los aviones impactados hay que saber si todos lo vieron realmente pero yo me acuerdo perfectamente yo tenía nueve años no saquen la cuenta cumplo sesenta la semana que viene tenía nueve años vivía en la calle Boulevard y Guavillú iba a la escuela a México que queda ahí en General Flores acá tú también bueno ahora puedo agregar a alguien más porque la escuela a México fue Alberto Kisman Natalia Oreiro y Oparchi va sumándose gente y me acuerdo si fuera hoy porque yo estaba acostado en la cama con mis padres mi hermano no había llegado todavía a casa mi hermano me lleva nueve años militante del movimiento universitario nacionalista y en un momento mi padre me dice podés quedarte viendo televisión porque mañana no vas a tener clase que uno en aquel momento yo no sabía por qué era pero para mí era una gran noticia no tener clase sabemos que era de las cosas que uno esperaba que algo sucediera claro uno tenía la cabalidad del conocimiento cuál era la tragedia que llevaba a quien hubiera clase bueno en buena medida esa noche está reflejada acá esa tragedia llevó a que hubiera quienes perpetraron el crimen y quienes pelearon para evitarlo y el recuerdo me decía Graciano cuando estábamos charlando allá afuera lo dijo él yo lo voy a hacer al aire con el micrófono dice Graciano recién qué buena forma creo que es decía él con humildad yo digo sí es una muy buena forma de ir finalizando este 2023 donde se conmemoran 50 años de esa noche y agrego lo empezamos el presidente lo decía también en su intervención lo empezamos en febrero que hicimos algunos de ustedes estaban un homenaje en el comando de la armada al almirante Sorrich así empezamos este año que yo le pedía al comandante por supuesto y a los almirantes que estuvieran presentes porque hay que nutrir de ejemplo las vidas profesionales como hicimos después con los comandantes cuando vinimos aquí el 27 de junio a acompañar los homenajes y la conmemoración a esta fecha por otro lado también creo que hace muy bien Graciano porque porque es un homenaje a un hombre ciertamente olvidado y olvidado y a quien debemos quitar ese velo del olvido y hace muy bien el presidente Sanguinetti como colorado y ballista y creo que hacemos también muy bien quienes bueno como es el caso de algunos de nosotros nacionalistas y buisonistas en mi caso de Graciano no digo nada porque se está actuando de profesional y digo un hombre olvidado y un hombre sencillo a veces en la vida confundimos austeridad con humildad y austeridad y humildad no son sinónimos se puede ser austero y enormemente soberbio y hay algún caso en la vida política pero combinar austeridad y humildad no es sencillo la vida política tiene la vida pública en general siempre se refiere a una corrupción que la material todos sabemos cuál es pero hay dos corrupciones en la vida pública la material y la del alma la material la que conocemos pero la soberbia es la del alma y los dos son pecados capitales para quienes estamos en la vida pública y los dos son ejemplos diferentes de la corrupción en este caso estamos homenajeando a un hombre sencillo a un hombre austero y a un hombre humilde que es una combinación no común y además que hace muy bien en estos momentos de de confusión institucional tener claro cuáles son los valores institucionales el doctor Sapelli personificó las instituciones personificó la constitución no hace mucho tiempo atrás se daba que es el debate entre lo político y lo jurídico que generalmente son confusiones que van en contra de la dirección de las instituciones cuando sucede ese tipo de circunstancias hay que recordar cuál es no el orden cuál es el valor institucional que hace que nuestros pensamientos políticos y nuestras decisiones políticas deben previamente someterse al orden constitucional institucional y que no hay nada que pueda justificar que las estrategias los pensamientos y las ideas políticas puedan ponerse adelante del libro que nos dirige por eso el trabajo de Graciano nos nos reconforta pero al mismo tiempo nos sirve también para en estos 50 años darnos cuenta de una cosa que quienes hemos transcurrido por la literatura de estos 50 años cuando uno pasa raya esa ecuación se da cuenta de una circunstancia muy particular en Uruguay la literatura que existe está hecha para realzar a quienes violaron la democracia y hay muy poco escrito sobre aquellos que defendieron la democracia e increíblemente hay mucho escrito sobre quienes violaron a la democracia e increíblemente a algunos en forma apologética porque está escrito como si lo hubieran defendido cuando al final del camino fueron quienes la violaron también de Argentina que es un país tan hermoso y que tiene tanta riqueza recién el presidente Sanguinetti hablaba de Ortega nosotros los uruguayos solemos importar y muchas veces importamos lo no tan bueno entre ellas algunas teorías esta famosa teoría de los dos demonios que es de origen y cuño argentino y aquí nos pasa en Uruguay que muchas veces hay quienes se ejercían de demonios durante el día y en un rato eran ángeles sin embargo la literatura de esos episodios los viste como ángeles permanentes ha hecho muy bien el presidente en escribir sobre esto y en escribir como dijo él con la sinceridad de los hechos que ha nutrido poco la historia de estos 50 años el doctor Jorge Zappelli decía que era un hombre olvidado y Graciela es un hombre olvidado en esta casa también yo viví muchos años aquí y dentro de pocos meses estaré nuevamente aquí y hace muchos años atrás algunos años atrás uno que ha recorrido estas salas las salas de comisiones las más emblemáticas encuentra muchos homenajes e increíblemente no hay ninguno al doctor Zappelli en el año creo que fue 2008 2008 hablé con Pepe Amorín porque me había surgido una idea pero no me parecía bueno que esa idea tuviera la firma por lo menos en solitario de un blanco y le pedí a Pepe que si me acompañaba y si le parecía bien pudiéramos impulsar un proyecto de resolución de aquí de la Asamblea General y por supuesto que José dijo enseguida que sí si no no lo hubiera hecho y ese proyecto que duerme en alguna sala de la silla de allí de los archivos de esta casa planteaba que que la sala de la presidencia de la Asamblea General es decir el despacho de la Presidenta del Senado lleve el nombre del doctor Jorge Sapelli porque es increíble que su nombre no esté puesto en esta casa que fue la que él defendió que en definitiva que en definitiva es la casa de todos de todos nosotros por eso Graciano agradecerte que hayas dedicado un buen tiempo a recordar al doctor Sapelli con este nombre que que luce el libro ¿no? el presidente que no fue que en definitiva no es lo más importante es más importante ser consecuente que presidente porque se puede llegar a presidente como llegó alguno violando la constitución o se puede ser consecuente que es lo más importante y lo que debe ser recordado muchísimas gracias muchísimas gracias ministro ya en minutos nada más va a hablar el autor del libro Graciano Pascale pero antes queremos dar la palabra a alguien que llegó muy tempranito que está sentado en primera fila que está con una sonrisa desde que llegó y está sintiendo y palpitando cada una de las palabras que se ha dicho aquí vamos a invitar a pasar al estrado y a compartir sus impresiones sus reflexiones sus sentimientos a Jorge Sapelli hijo muchas gracias bueno para la familia entera es un honor estar acá muchas gracias en nuestras casas ya este año fue impresionante en primer lugar quería agradecer a la presidenta en ejercicio vicepresidenta Beatriz Argimón porque ella tuvo palabras de elogio sobre todo en esa asamblea que hizo el 27 de junio en homenaje y diciendo como el presidente de San Iriete también lo destacó que Jorge Sapelli estaba tratando de evitar lo inevitable en esa noche nos emocionó mucho presenciar esas palabras de parte de la vicepresidenta también organizando el evento del 14 de septiembre en la biblioteca del palacio junto a otros vicepresidentes que fue muy emotivo entonces quiero ser muy agradecido también agradecer al presidente de la calle que justo elige viajar para que Graciela Bianchi nos acompañe en todos los homenajes a Jorge Sapelli Graciela Muchísimas gracias por presidir y estar siempre dispuesta con nosotros al ministro Javier García muchas gracias porque también siempre estando inclusive en la Casa del Partido Colorado este año homenajeando a Militaros Consellos al comandante Zorrilla y a Jorge Sapelli les agradezco mucho Javier y con esas palabras que nos emocionan lo ha dicho en la asamblea del 2008 también y siempre consecuente con lo que dice así que muchas gracias Javier por siempre estar con nosotros presente ahí al presidente de Sanguinetti con nuestra familia Sapelli ha sido siempre muy dadivoso con palabras de elogio hacia mi padre y en el libro La agonía de la democracia en el libro de febrero y ahora con este prólogo que nos hace honor de realizar para el libro de Graciano para nosotros es un honor que presidente Sanguinetti nos haya dedicado esas palabras hacia mi padre y también con materiales de mi abuelo acercándolo a la familia y bueno lo valoramos mucho queremos agradecerlo profundamente al senador Raúl Valle gracias por estar acá Raúl un fenómeno nuestros abuelos eran amigos y correligionarios don Carlos a Peli con Luis Valle llegó a estar en el Banco República y con tu abuelo lo querían mucho papá con tu padre también fui testigo era impresionante ver esas charlas que tuve honor de estar en el Chopicón de Colón que hombres inteligentes dialogando los dos de política de cualquier cosa era espectacular y no es casualidad que este libro quiero aclarar que lo escribió todo Graciano pero esa tapa acá está tu padre teniendo el honor en la primera asamblea de inicio de la democracia en las primeras palabras se llamara al estrado a Jorge Sapelli esta es la cara de emoción que tenía papá en ese momento fue impresionante yo estaba parado justo atrás no sé Graciano cómo hiciste para conseguir esta foto está sacado un video te felicito pero bueno y nosotros con la amistad que tenemos y compartiendo los mismos ideales y valores son tres generaciones así que muchas gracias por estar acá gracias ex canciller de ideoparty señora por estar acá con nosotros también muy agradecidos por esto también la presencia del precandidato a la presidencia de Gabriel Gurméndez que aparte es amigo de la familia queríamos agradecer en particular también al personal de biblioteca que siempre fue muy atento con todos nosotros y sé que con Graciano también estuviste por acá a Rafael Andrade a Laura Bueno a Rubén Pérez que siempre muy solicitos siempre abrieron las puertas inclusive hace un año estuvimos acá con una charla con ellos grabada de dos horas relatando hechos y sucesos y trayendo archivos para acá muchas gracias por eso y en particular a Graciano porque él se puso al hombro esto él agarró unos materiales que tenía y sacó esto adelante estoy de acuerdo con lo que dice el presidente Sanguinetti hay cosas que de repente uno podría aclarar o puntualizar es cierto como bueno pero es un honor que los blancos han sido muy muy dadivosos con la familia y lo quiero agradecer empezando por Wilson Ferreira que fue el que organizó y pidió que Jorge Sapelli presidiera esa asamblea del 15 de febrero del año 85 así que para Wilson que fue un gran honor porque hay que ver los momentos que vivían eran momentos muy difíciles eran adversarios políticos pero se respetaba mutuamente y era muy bueno muy bueno ver eso Graciano te agradezco el libro porque es verdad lo que dice el presidente Sanguinetti el relato de los hechos hechos son hechos están muy bien escritos lo veníamos diciendo con mi hija terminando de leer en el auto me dice papá todo eso y te agradezco porque ver los hechos del pasado es como valoro mucho es para aprender para el futuro entonces lo que te agradezco Graciano es les diste una clase a mis hijos y nietos o sea son los hijos y nietos de Jorge Sapelli que van a estar muy agradecidos por hacer un relato fiel de los sucesos así que muchas gracias por ponerte a nombre de este libro gracias muchísimas gracias y ahora sí Graciano es tu momento bueno es el momento de los agradecimientos y también de las emociones y se juntan todas y se juntan muchos recuerdos también primero los agradecimientos que corresponden el presidente Sanguinetti con muy buen humor hizo referencia a alguna simpática discrepancia pero dijo pero quédate tranquilo ese prólogo a ver no nunca temí que no hubiera un prólogo pero pero se refería a hechos de la historia uruguaya y de distintas visiones que por supuesto la mía es un poco atrevida porque bueno hablan yo también soy descendiente italiano lo que pasa es que soy de los últimos recién llegados porque Sapelli llegó en la guerra grande los abuelos de Graciela llegaron en el 25 y mis padres llegaron en el 50 entonces soy el recién llegado de los italianos y hay una una comunidad allí de sentimientos que afloran por ese origen común así que bueno gracias por supuesto al presidente Sanguinetti a Javier que es un amigo de décadas y que cuando vi la intervención que él hizo en el 2008 que está reflejada en el libro en el homenaje esa peli y dije bueno Javier tiene que estar presente acá porque porque ese es el reconocimiento de un hombre o sea él nos imaginó en el 2008 que esto iba a ocurrir pero pero eso además refleja este la autenticidad y la convicción de lo que hizo por supuesto Graciela las circunstancias han querido que compartamos la mesa yo creo tener un recuerdo también para Beatriz Argimon la vicepresidente porque ella cuando recibió la inquietud enseguida puso digamos a disposición la sala del senado y bueno estas circunstancias han determinado que ella no podía estar presente bueno a todos ustedes a mi amiga y colega Verónica que aceptó esta changuita en la televisión somos muy amigos y le agradezco mucho porque la verdad le ha dado un toque no solamente profesional que lo descontaba sino también le ha puesto mucho calor a todos ustedes a mi familia porque hace meses que me ven transitando con esto en la computadora de día de noche mirando papeles a todos ustedes por haber venido los amigos personales que están por allí a mi hermana en fin a todos ustedes y un par de conceptos sobre sobre digamos lo que hemos hablado y lo que hemos escuchado hablar hasta ahora en esta mesa hay tres generaciones o sea está la generación del presidente Sanguinetti que fue no solamente testigo sino que fue actor de los hechos y que él lo ha recordado como ministro cuando sale del gobierno de Bordaberri por la detención de Jorge Valle Graciela somos de la misma generación estudiante del IPA notariado bueno su militancia política juvenil que más o menos nuestra generación digamos participaba de esas inquietudes y Javier que lo agarró un golpe de estado contento porque no tenía que ir a la escuela y en cambio a nuestra generación a mi generación fue una herida fue una herida que quedó hasta el día de hoy y sobre todo para quienes de alguna manera estaban muy cerca de los temas políticos yo con el periodismo que siempre me apasionó y siempre fue mi mundo desde que tengo uso de razón los diarios la radio en fin los hechos cotidianos fueron mi mundo ahí está mi hermana que es testigo de como mi mayor placer era agarrar diarios viejos y ponerlos a leer de punta a punta y escuchar todas las radios y entonces en ese momento además yo trabajaba en el diario Acción el doctor Sanguinetti era subdirector dirigía Jorge Valle Luis Antonio Hierro era el redactor responsable este joven Luis Antonio Hierro y embajador en Perú y me tocó como cronista del diario cubrir hechos tengo perfectamente grabado el día de la detención de Jorge Valle en la calle Camacuá cuando llega la patrulla militar tengo la foto porque aparte los compañeros habían sacado fotos la tengo grabada el papá del negro Barrera el papá del doctor Barrera estaba en la foto en fin allegados a la lista 15 en un momento de mucha tensión era testigo de las reuniones y entraba gente y salía recuerdo Hierro Gambardela recuerdo mucha gente que entraba y salía de la sala por supuesto los cronistas no participábamos pero veíamos ese ajetreo y nos resistíamos a pensar que iba a haber un golpe de Estado en Uruguay una cosa que pasaba en otros países o sea pasaba en Argentina pasaba en Brasil pero en Uruguay no podía pasar un golpe de Estado ¿cómo? ¿a quién se le ocurría que la democracia podía interrumpirse? sin embargo ocurrió y fue esa herida que quedó abierta y durante todos esos años quedan como fotos recuerdo haber visto caminar por la calle a Jorge Valle y ver aquella figura candidato a la presidencia recuerdo el acto del 71 en el Palacio Peñarol con la primavera y aquella alegría y verlo caminando por la calle sí caramba pero esto no puede ser esto no está bien esto no es el Uruguay que uno conoció y en el que uno quiere vivir y bueno y volvió a la democracia no volvió como a uno le hubiera gustado pero volvió a la democracia y bueno y uno con los años aprende y entiende que bueno hay circunstancias que determinan los hechos políticos y a veces tienen una fuerza muy grande insuperable y uno lo reconoce lo admite y así es la historia y acá hay protagonistas protagonistas de primera fila que habrá escuchado algunas críticas y sin embargo llega la hora de la madurez presidente y uno reconoce que hay hechos que son imponderables que no se pueden manejar todas las circunstancias y bueno y cada uno después asume su responsabilidad entre la historia y hoy hablaban de los 50 años pero en marzo del año que viene se va a cumplir otro aniversario que yo diría que es más importante que estos 50 años y son los 40 años de vida democrática ininterrumpida que es el lapso más largo en la historia del país desde que hay voto secreto después de la constitución del 16 es el lapso más largo de permanencia y vigencia de la constitución y de las instituciones democráticas y ese hecho yo creo que hay que recordarlo el primero de marzo del año 2024 cuando se cumplan 40 años de la jura de la promesa de honor que realizó el presidente Sanguinetti ese es un hecho histórico 40 años de vida ininterrumpida es el periodo más largo y eso trae muchas enseñanzas la primera de ellas es que todos los que se levantaron contra la democracia terminaron integrados a la vida democrática algunos llegaron presidente de la república por el voto popular y eso habla de la grandeza y la fuerza de la democracia como sistema político pero además como sistema de vida como reflejo de la armonía social la discrepancia en las opiniones y el respeto por el voto popular y también quienes se levantaron en armas contra la democracia en estos 40 años se integraron plenamente a la vida democrática acá tenemos un ministro de defensa nacional que puede dar testigo del irrestricto acatamiento a las instituciones y al poder civil sobre lo cual no puede haber ningún asomo de duda de que eso es así y de que va a seguir siendo así de modo que estos 40 años de los cuales uno fue testigo en fin escribiendo hablando por los medios yo diría que es lo que tenemos que transmitir a las futuras generaciones es posible es deseable es necesario que el sistema democrático se mantenga ininterrumpido y cuando hablaban hoy de las acechanzas bueno eso hay que estar muy atento porque nosotros sabemos como cayeron las instituciones sabemos cual fue el caldo de cultivo sabemos cual fue el caldo de cultivo lo sabemos perfectamente y bueno y quizás lo que lo sabemos cuando vemos como dice el refrán el que se quemó con leche hoy la vaca y llora entonces cuando vemos renacer radicalismos agresiones insultos descalificaciones segregaciones en la sociedad cuando vemos aparecer eso tenemos que estar atentos con la convicción y la confianza de que el sistema democrático nos alberga a todos de que hay un lugar para cada uno de nosotros en la medida en que recoja el respaldo popular así que yo me quiero quedar con esos 40 años de vida democrática ininterrumpida y el reconocimiento digamos la certeza y la convicción de que se llega a estos 40 años de vida democrática ininterrumpida porque hubo gente que se mantuvo leal a la constitución y que en momentos de zozobra en momentos de duda en momentos de vacilación no claudicó y eso yo creo que es el legado que nos deja Jorge Sapelli a nosotros y a la historia nacional muchas gracias a todos vamos dando cierre entonces a este acto de presentación y cuando ustedes tengan el libro en sus manos hay una manera bien fácil de obtener información sobre el libro dónde comprarlo ya están las librerías pero antes de retirarse tienen una mesita con un código QR para que vean qué moderno está Graciano Pascale ustedes pueden escanear está más moderno que yo escanear el código QR y esto lo lleva directamente a todas las posibilidades para adquirir el libro pero cuando ustedes lo puedan abrir van a encontrar una cita de la periodista Oriana Falachi que dice ¿qué otro oficio permite a uno vivir la historia en el instante mismo de su devenir y también ser un testigo directo? el periodismo es un privilegio extraordinario y terrible lo de terrible lo dejamos para otro día yo simplemente quiero agradecer que compartas Graciano este privilegio que has tenido de esta profesión con nuevas generaciones como por ejemplo con la mía y también agradecerle al presidente Sanguinetti en su calidad de periodista hemos tenido hoy el privilegio también de contar con su presencia su testimonio y su palabra a ustedes todos muchísimas gracias por habernos acompañado y otra vez Graciela gracias por recibirnos en tu casa gracias aplausos